Stephen Marston se convirtió en el testigo más importante de la fiscalía en medio de este juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en el que se le acusa de 11 delitos relacionados con narcotráfico. Esto después de que el exagente del FBI mostrara pruebas contundentes en contra del acusado al referirse a llamadas telefónicas y también mensajes de texto que fueron enviadas haciendo uso de un sistema de comunicaciones encriptadas. Cabe resaltar que durante la mañana de hoy estuvimos escuchando la lectura de unos mensajes de texto que fueron enviados de Joaquín El Chapo Guzmán a su esposa Emma Coronel en donde solicitaba algunas prendas de vestir como unos pantalones talla 3230 al igual que unos zapatos talla 7 y una tintura color negro para su bigote después de que tuviera que salir huyendo de un lugar que fue allanado. Información que también fue presentada aquí en medio de este juicio, pero llamadas telefónicas se dieron a conocer anteriormente y esta es una de ellas en donde él hablaba con el funcionario que estaba al cargo de la Procuraduría Federal de México. Otros testigos también estuvieron aportando más información relacionada con estas grabaciones que se han venido mostrando en medio de la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. ¡Gracias!